Que loco peñitas, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para hacer un breve resumen de lo que hemos tenido ayer De lo que hemos tenido en este Battle Hour sobre el Dokkan Battle Así que vamos a darle caña, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, de flama, suscribiros al canal y todas esas cositas La verdad gente que hemos tenido cosas muy, 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 muy guapas bajo mi punto de vista muy curiosas Ya que hemos literalmente tenido información a la cual nunca hubiésemos tenido acceso Con todo este tema del Dokkan Data 2022, vale O sea nos han dado detalles bastante, bastante locos Han puesto nombres en la pantalla, en plan de gente, usuarios del Dokkan y demás Así que no vamos a perder más el tiempo Hoy serán los leaks, vale Hoy serán las filtraciones que nos van a hacer ellos en la gala de cierre Así que os espero a todos vosotros en directito hoy, vale Ya que va a estar bastante, bastante épico Y vamos a comenzar con todo esto, vale Eh, tenemos esto, este breve resumen gente Eh, gracias al pana Vincent, vale Eh, mira, además también habla castellano el pana, un máquina Eh, tenemos esto, vale Eh, noticia primero de todo, vale Eh, el juego está disponible en 177 países, vale Así como dato, bueno, me la diré, bueno, me da igual Bueno, son países ya tío, eh Joder, el Dokkan, ¿sabes? Eh, es bastante, bastante, bastante épico Eh, el año pasado estábamos en 170 países Según nos comenta aquí el pana, el pana Vincent Yo sabía, eso, eso es un dato que no, la verdad es que no tenía Ni idea, la verdad Y obviamente pues ya sabemos que más de 350 millones de descargas Que es lo que estuvimos celebrando Eh, la celebración anterior de septiembre, ¿no? Eh, tenemos por aquí, en 2021 los jugadores han gastado, chavales 55.000 millones 500, o sea, 55.542.757.179 de estamina, ¿vale? Eh, nos han dicho, porque este es el periodo de recopilación de data, ¿vale? Para que os hagáis una, una idea, ¿vale? Muy bestia, tío Muy bestia la cantidad de, de, de estamina que se ha dejado la peña En, en el juego Pero es que esto, gente, es todavía aún más heavy ¿Vale? Eh, la stage que más estamina Ha gastado el juego durante este año, ¿vale? Aquí tenéis el periodo para la versión global y para la versión japonesa Es la del Buu Con un total de 706 millones y medio de estamina Que es una auténtica locura, gente Es una auténtica locura Yo no sé si realmente, o sea Este personaje yo creo que se lo ha farmeado mucha más gente Que por ejemplo el Gohan Al menos por el feeling que yo tengo A lo mejor me estoy equivocando Pero el feeling que yo tengo es que Este personaje, el Buu, se lo llegó a farmear mucha más gente Eh, que por ejemplo este Gohan La verdad es que son, son datos locos, eh Son datos muy, muy, muy locos Bajo mi punto de vista Luego tenemos por aquí Eh, el top 5 de stage que más estaminas han consumido Durante el 2021, ¿vale? Eh, el evento del Goku Ultra Instinto El segundo evento del Goku Ultra Instinto, ¿vale? Eh, el evento de, de Gogeta ¿Ok? El evento de Dokkan, eh, gente Y luego Surprising Event de Gods Radiance Beyond Blue Este sí creo que es el del Vegetta Blue Si no, si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Creo que es un poquito así Pero mirad las diferencias que hay de esta mina, ¿vale? Gente, o sea, es Bastante heavy, la verdad Bastante, bastante, bastante heavy Luego, gente, esto es una locura Esto es una locura, ¿vale? Total, esta mina usada por los jugadores En los últimos 7 años Y aquí es donde realmente puedes ver El como, como el Dokkan ¿Vale? Como el Dokkan Eh, ha crecido muchísimo En este último año El total Es de 300, eh 383.000 millones ¿Vale? Sé que esto en Estados Unidos Le llaman billones, ¿vale? Pero bueno, yo, yo soy español, gente Yo soy español Soy europeo Y para mí esto no son billones O sea, esto para mí son mil millones 383.000 millones Los billones Vendrían a partir de aquí, ¿no? Un numerito más Y sería ya un billón Y esto, gente Literalmente Es que es una locura Es una completa locura Lo mucho que ha crecido el Dokkan En estos, en este último año Esto es lo que se ha gastado Durante Este último año ¿Vale? Y esto es lo que se ha gastado, gente El juego Durante Los siete años Es una locura Esto Esto es un porcentaje Muy, muy, muy alto De lo que De lo que sería De lo que sería el total La verdad Está muy, 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 muy Muy chetado Eh La stage Que más estamina Ha consumido Desde Que salió el juego En los últimos siete años Ha sido El Goku Ultra Instinto Ya no solamente Es que Dos mil millones, gente Es una locura Dos mil millones Del total Esta movida, gente Esta movida Eh Es muy, 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 muy heavy Muy heavy Habrá gente Que cuando salió este evento Gente, lo han jugado Por placer Solamente para ver Al Ultra Instinto Os lo prometo Seguro Cien por cien Hay gente que ha jugado Este evento Por placer En plan, no solamente Sacarse las medallas necesarias Y ya Sino que luego han dicho Va, voy a jugar este evento ¿Por qué? Porque Porque se ve el Ultra Instinto Y está mamadísimo Y está La verdad que Es algo bastante curioso La verdad Es algo bastante Bastante, bastante Curioso Luego por aquí, gente Top 5 Stamina Consuming Stage ¿Vale? Desde que salió el juego Tenemos por aquí El Ultra Instinto Eh Advent de Omnipotent Saiyan Warrior Vamos a ver Vamos a ver Cuál es este evento Porque ya la verdad Es que no tengo Ni idea ahora mismo Vale El Gogeta Flipas O sea Claro El evento entero De Gogeta ¿No? Porque al final De Omnipotent Saiyan Warrior ¿Vale? La primera stage De Gogeta Gente La primera stage De Gogeta Blue ¿Vale? Es la que La segunda Que más Ha consumido ¿Vale? Super Saiyan Awakens Eh Super Saiyan Awakens Eh Dokkan Vamos a ver Cuál es este Este evento Eh Super Saiyan Awakens El Vegeta El Vegeta El Vegeta El Vegeta LR Es la tercera stage Hostias Esto es Contra O sea No entra el Goku LR Me sorprende muchísimo Tío Porque obviamente De todos estos eventos Es el más viejo ¿Vale? Es muy 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 heavy Luego pues aquí Super Saiyan 4 ¿Vale? Eh Me parece un locurón esto Me parece un locurón De datos La verdad Eh Esos son los 5 eventos Que más Estamina Han gastado Desde que el juego salió Luego nos tiene por aquí Gente Los ranks ¿Vale? Eh ¿Cómo está distribuida La gente? ¿Ok? El 31% De los jugadores O de las cuentas Existentes En Dokkan Eh Existentes En Dokkan Battle Están de rank A 51 Al 100 El 24 Con 55 Por ciento Quiero que vosotros Me digáis Abajo En los comentarios A qué porcentaje Pertenecéis vosotros ¿Vale? Eh Locurón todo esto Yo pertenezco Al 004 Gente Porque estoy ahora mismo 800 830 y pico Creo si me recuerdo Más Hay tanta chicha Es lo más lógico Al final Mucha gente se descarga El juego Tira Y luego El año siguiente En vez de quedarse Con esa cuenta Vuelven a descargarse El juego ¿No? Eh Para volverse a poder Pasar eventos Etcétera Etcétera Bastante Bastante tocho Bastante tocho El nivel del stone Todas las dragon stones O sea Estos estuvieron jugando A las adivinanzas ¿Vale? Pero eso son Todas las dragon stones Que han recibido Los usuarios De login bonus ¿Vale? En total Desde la salida Del juego Y son 7000 millones ¿Vale? 7000 millones De dragon stone Por login Ha dado el juego Desde su salida Una locura Chavales Una auténtica locura Eh Una auténtica locura Luego gente Top 3 jugadores Con el mayor Número de días Logueados ¿Vale? Yo estoy en 1800 y algo Si no recuerdo mal 1835 Creo que hice ayer Y la gente está en 2300 2332 Diferencia de 1 Y luego aquí Diferencia de 3 ¿Vale? O sea Es muy 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 Tocho La verdad Estos son los resultados Esta gente lleva Logueando el juego Desde En plan Non-stop Desde creo que La celebración De One Piece Si no recuerdo mal 2333 Días de login Bastante Bastante épico Intentaremos Superar esta Esta marca Pero bueno Ya sabéis que esto Ya depende No solo de mi Sino depende Obviamente De todo el juego ¿No? Vale ¿Qué más? Top 3 Summons Tiradas ¿Vale? En plan de Bueno Top 3 El evento O sea El evento ¿Cómo decirlo? El banner Que más Ha tirado La gente ¿Vale? Dokkan Festival Dokkan Festival Goku Ultra Instinto Dokkan Festival Super Saiyan God Super Saiyan Evolved De Jita Y su sexto aniversario Ticket Summon ¿Vale? O sea El sexto aniversario Se lleva el premio Al aniversario De Vamos De De Dios Literalmente Mira la diferencia Entre Goku Ultra Instinto ¿Cuánta gente tiró A Goku Ultra Instinto A comparación del Vegeta Y a comparación al ticket De banner ¿Vale? Este banner Gente Es gratis ¿Vale? O sea Esto fue full 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 Gratis Por lo tanto Está muy curioso Así como dato Pero Goku Ultra Instinto O sea Es que el Goku Ultra Instinto La verdad es que ha sido un MVP Que flipas ¿Vale? Top 3 Jugadores Que tienen El máximo número de personajes Godbro Cabra Y Kyungho Tienen el 98,6% De los personajes ¿Vale? Como veis Nadie llega al 100% De personajes No hay jugador En el juego Que tenga El 100% De los personajes Cabra tiene el 98,6% También Y Kyungho Tiene el 98,5% ¿Ok? O sea Es Es épico Es bastante épico Ningún jugador Tiene el 100% De los personajes Esto a mi La verdad es que me sorprende Pero bueno Es bastante obvio No hay personajes que Es que Yo creo que también Están contando los R's Están contando también Pues eso ¿No? Todo Todo Todos los SR's El El Predokan Awakened Están contando un montón De movidas ¿No? Número de jugadores Con el 100% De los Z Awakening Un total de 267 jugadores Solo 267 jugadores Tienen todos Los Extreme Z Awakens De el juego ¿Vale? Esto no sé realmente Si como lo estarán contando Si versión global Versión japonesa Porque obviamente Ya sabéis que la versión japonesa Va un poquito por delante Y obviamente pues Habrá una pequeña diferencia ¿Vale? Pero Está ahí gente Solo 267 jugadores Tienen el 100% De los Zetas Yo cuando llegue a los 2000 días Tendré el 100% De los Zetas Pero De momento obviamente No lo tengo Luego gente Top 10 Del 10 al 6to ¿Vale? Ordenados de los jugadores O sea de los Personajes Más utilizados En 2021 Y esto es el dato Más loco El Goku Ultra Instinto Es el personaje Número 10 Más utilizado Durante el año 2021 Luego tenemos aquí Que este Vegeta Blue Evolution Gente Es el personaje O sea Mirad aquí los Predix ¿Vale? Vegeta Broly Pues nada Goku Ultra Instinto Gogeta Android 17 Vegeta Blue Evolution Pero el pocho El pocho Es el noveno O sea Este un 30 con 2 Este un 30 con 4 De usuarios ¿Vale? Luego tenemos aquí Que el octavo 32 con 1 Sería el Gogeta LR ¿Vale? Una locura Luego tendríamos que El séptimo Sería el Goku Ultra Instinto Free to Play Yo aquí gente Puede decir que Creo que sí Creo que sí Porque hay muchos Farmeos De grindeo De De bueno Sobre todo en el aniversario Durante el aniversario Mucha gente lo utilizó Para eso Para grindear Pues los Kachinki Los personajes Tal Que nos pedía Representantes del Universo 7 Y Universo Bavosaga Así que creo que este personaje Ha sido súper utilizado Y además que es muy bonito Entonces Pero me sorprende muchísimo Que se cuel este personaje En el top 10 Es una locura Siete O sea Es el séptimo personaje Más utilizado La peña aquí Bueno Koto no tiene ni puta idea De Koto Kan La verdad Este man sí le sabe Pero flipas 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 Luego gente El sexto Sería Gogeta ¿Vale? Y el Omatsu este Le ha clavado Hay gente que sigue Utilizando este personaje ¿Vale? Hay gente que a día de hoy Sigue utilizando este personaje Me parece también Una auténtica locura ¿Vale? Luego tenemos por aquí Que en la posición número 5 Tenemos al Bellito ¿Vale? Mira aquí Koto lo ha clavado Y el Goku Ultra Instinto Se cuela aquí Luego aquí El cuarto más utilizado Es Goku Super Saiyan 4 Entiendo Es un personaje Que está mamadísimo Y el tercero Se lo llevaría En 2021 Insisto Esto es desde el día 12 de enero Hasta el 30 de noviembre O sea Hasta el 11 de noviembre De 2021 En la global Y desde el 1 O sea Desde el 8 de enero Hasta el 31 O sea Hasta el 7 Hasta el 31 del 7 ¿Vale? Una cuenta un poco Un poco Ah no 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 Vale Vale Desde el 1 de diciembre Perdón Hasta el 30 de noviembre Y luego desde el Desde el 1 de agosto Hasta el 31 de julio ¿Vale? Como está contado Contabilizado En la versión japonesa Eh Gogeta tío 2021 Increíble Y luego las dos últimas posiciones Se las lleva Goku Ultra Instinto Que la verdad que con el Eza Es simplemente increíble No vamos a decir nada al respecto Es totalmente verídico Y el más utilizado Era bastante obvio Gohan como veis Lo adivinan los dos Es un personaje Que a la peña le encanta Que tiene una líder Es que increíble Entonces normal Luego esto es muy curioso Esto es el top 10 personajes Más usados Entre el rank 101 Y 300 Goku y Vegeta Ángel ¿Vale? La fusión Fused Hope Ultimate Supreme Fusion Gogeta Eh Super Saiyan Goku Ángel Y Super Saiyan O sea Literalmente todo Gogeta Aquí gente Eh O sea Este creo que es Este creo que es Bellito Si no recuerdo mal Pero Goku Ultra Instinto Super Gogeta Super Saiyan Gohan El primero Ultra Instinto Por aquí Super Saiyan Gogeta También Super Saiyan 4 Goku Tal Luego de rango 30 301 A700 Eh Super Saiyan Gohan 1 Sigue siendo el primero Super Saiyan Goku Eh Y Super Saiyan Vegeta Se cuelan por aquí Goku Ultra Instinto Por aquí Super Saiyan Gogeta Super Saiyan Goku Ángel Super Saiyan Vegeta Ángel Bueno como veis Tampoco cambia mucho la movida Super Saiyan Kefla Se cuela aquí gente Y Cell Perfect Form Pero luego gente De gente con más de rango 701 El primero Goku Ultra Instinto Segundo Super Saiyan Kefla La física gente Eh Super Saiyan Kefla La física Gente Es Super Saiyan 2 Se la coló Se han colado un poquitín Pero es literalmente brutal Yo imagino que esto es Por el tema de El Eza Del Goku Ultra Instinto Gente El Eza del Goku Ultra Instinto Es un Eza Que se puede Se puede Literalmente Quemar Con Con Kefla Y Las Kefla Eh O sea Eh Lo entiendo Mucha gente se ha grindeado El level 999 La verdad De este De este Eza La verdad Eh Al menos Por lo que Por lo que yo he visto en redes Y demás Luego tenemos por aquí Gente Lo siguiente Super Saiyan God Super Saiyan Vegito Vale Vegito Blue Eh Zamasu Goku También El cuarto más usado Me parece rarísimo eso Super Saiyan Gogeta Pan GT Honey También Se nota ya aquí Que la gente está utilizando Y está jugando Eventos De alta dificultad Vale Super Saiyan Gohan Vale Este sería el LR Super Gogeta Tal 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 En plan Super Saiyan 2 Cowlifle Increíble Increíble La verdad Eh Me parece Me parece un locurón Aquí se acaba de ir esto A mamar ¿No? Eh Exacto Y luego por último dato gente Es que hoy vamos a tener Información exclusiva ¿Vale? Eh Vamos a hacer un Un anuncio En un programa Totalmente separado ¿Vale? Que va a ser obviamente En la gala De esta noche Así que lo veremos por ahí Sin más gente Esto ha sido Un pepinazo La verdad Estaba aquí viendo personajes De la summon Que no se hemos hecho antes Eh La verdad es que bastante Bastante épico Esto de esta clase de datos Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis dejar un pedazo De like de fama Y nos vemos gente En la siguiente Chao Chao Ay